Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, es un video de entrega, Visa Excellence 2023, color gris magnético para Kenia, muchas felicidades, gracias por la espera, estamos entregando visas todavía con el sistema de apartado, envíame un whatsapp, color grisamos, hacemos tu cotización personalizada, toda tu documentación me la puedes enviar vía whatsapp, tus tres últimos estados de cuenta, tu inescaneado, tu constancia de situación fiscal, capturamos tu crédito y apartamos, enganche el completo para que te lleves un Ibiza 2023, te puedes llevar un Ibiza 2023, si o si es mediante sistema de apartado, te dejo todos mis datos en la descripción del video para que te lleves una joya como esta que se llevó Kenia, gris magnético 2023, Ibiza Excellence con tu asesor comercial Israel Rangel, ya me conoces, me encuentras en Seatecatepec, dejo mis datos en la descripción del video y te estará apareciendo mi número.